Hola chiquillos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Estamos en la comuna de Recoleta y en esta ocasión estoy solo porque mi amigo Pablo no pudo venir este día a grabar un capítulo de Peregrino, pero entendemos de que estuvo ocupado. Pero estamos en este lugar porque estamos al ladito de la estación Cementerio, del Cementerio General y también estamos al frente, al frente del Cementerio Católico, que antiguamente su fachada era muy diferente. Voy a poner una imagen de cómo era su fachada antiguamente y ahora tiene una fachada que es muy distinta, incluso es como una tumba gigante, digámoslo. Así que en este capítulo de Peregrino vamos a conocer el Cementerio Católico. Así que quédense a ver este precioso capítulo. Esto es Peregrinos. Chiquillos, estamos en el Cementerio Católico de Santiago. Varias cosas que podemos comentar. Es un cementerio que está bien cuidado. Es un cementerio que tiene muchas estatuas muy bonitas, interesantes. Y siéndoles muy honestos, es primera vez que estoy ahí en este cementerio. Y este cementerio está ubicado en la comuna de Recoleta. Está casi al ladito del Cementerio General. Así que, wow, estoy sorprendido porque de verdad está demasiado bien cuidado. Pensé que iba a estar en malas condiciones porque también aproveché de mirar algunos videos en YouTube y me di cuenta de que todos los videos que habían mostraban que había un descuido, que estaba sucio. Así que, eso. Chiquillos, estamos acá. Caminando por el pabellón 12, que se llama Apósteles. Justo acá podemos ver a una mujer con un libro o un ángel escribiendo. Y lo interesante de este pabellón es que dice prohibido circular en bicicleta. Esto quiere decir que tal vez venían chiquillos, cabros, a subir en bicicleta. Y se dan sus vueltas porque igual se ve interesante este pasillo con varios pisos para andar en bicicleta. Así que, estamos al fondo del Cementerio Católico. Y lo interesante es que podemos ver que estamos casi al frente del Cerro San Cristóbal. Así que, vamos a ir subiendo y vamos a ir viendo qué vamos a descubrir en estos pasos. Así que, démosle nomás. Ah, mira, 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 mira. Ven. Sí, está grabando, ¿cierto? Mira, lo interesante de este pabellón es que podemos ver que al medio, como en los pilares, hay una cruz. Y eso puede así como simbolizar que la cruz es quien sostiene el edificio. Un dato súper interesante. Chiquillos, estamos acá caminando por el Cementerio Católico. Les quería comentar unas par de cosas. En este pasillo del Cementerio hay varias cosas importantes. Por ejemplo, hay persona importante en este lugar que quería recalcar a dos mujeres importantes de Chile. Miren, Aurora Miramena y Magdalena Miramena. Y dice, pintoras chilenas consideradas entre las primeras mujeres artistas del país. Estudian en la Escuela de Bellas Artes. Obtuvieron varios premios en los salones oficiales de pintura. Sus obras se encuentran en importantes colecciones públicas y privadas. Voy a intentar deponer algunas obras de ellas para que puedan ver su pintura. Y, chiquillos, varias cosas que decir como siempre. Es un cementerio bonito, de verdad. Está bien cuidado. La verdad es que me tiene sorprendido porque es una belleza muy interesante. Incluso la persona que construyó el Cementerio Católico se inspiró en una ciudad antigua de Europa para poder construir este cementerio. Así que vamos a seguir recorriendo este lugar. Y, de hecho, hay que estar muy atento porque, aunque ustedes no lo sepan, está prohibido grabar y sacar fotos en el Cementerio Católico de Santiago de Recoleta. Chiquillos, seguimos conociendo el Cementerio Católico. Y estamos en un sector bien antiguo del cementerio que tiene varios pasillos hacia abajo. Miren, vamos a caminar por acá con mucho cuidado. Aquí, es interesante esta parte del cementerio porque todas las tumbas que están aquí abajo son tumbas de años muy antiguos. Por ejemplo, de 1934, en 1949. Miren, aquí hay una tumba moderna del año 2004. Pero es interesante que estos pasadillos sean tan antiguos. Y podemos ver varias cosas. Incluso hay como tumbas que están como totalmente abandonadas. Pero hay algunas que se ven como que hasta el día de hoy reciben familiares, visitas, interesantes. Así que, ¿qué más podemos ver? Esto es totalmente antiguo, de 1913. Hay muchas cosas que decís. Y lo penca de siempre de todos los cementerios es venir a veces y encontrarse con palabras que no tienen sentido. Nos faltan los piteados de cabeza que vienen a rayar, a ensuciar. Lo que para otras personas es un tema simbólico, espiritualmente santo, digamos. Ay, chiquillos. Varias cosas que podemos seguir hablando sobre el cementerio católico. Es que de verdad, sinceramente, quedé impresionado de la belleza de este cementerio. Pero también tenemos que decir algo súper importante. De que mucha gente sepulta a sus familiares en este lugar por diferentes motivos. Más allá de ser católicos. Porque todavía se sigue pensando y se sigue diciendo que este es un lugar santo. Incluso hay que decir de que, antiguamente, la gente cuando era sepultada en el cementerio general que está aquí al ladito, no se aceptaban personas que no fueran católicos. Católicos, digamos. ¿Por qué? Porque se decía de que solamente los católicos eran dignos de ser sepultados en el cementerio general. Y después, al tiempo después, se construyó el cementerio católico en el cual estamos visitando el día de hoy. Y mucha gente deja a sus familiares en este lugar o establece que los sepulten en este sector. Porque se sigue diciendo y se sigue pensando que este es como el campo santo, el campo divino. Porque mucha gente piensa que los católicos es como la única religión establecida por Jesucristo. Así que seguimos visitando este lugar y, de hecho, una de las cosas que nos ha llamado tanto la atención son como estos lugares pequeñitos. Como que en sí, si uno se pone a pensar, nos cae como una tumba. Nos cae una tumba acá. Nos cae el cajón, digámoslo. Entonces, podemos decir que estos lugares pequeñitos, en muchos sectores, como que decía, como que eran como las cenizas de los cuerpos. Así que sigamos conociendo el cementerio católico. Chiquillos, ¿saben qué? Una de las cosas que nos llamó harto la atención del cementerio católico es la belleza de las estatuas. Es una belleza totalmente preciosa. Incluso, no se ve mucho esta belleza en el cementerio católico, digámoslo. Por ejemplo, aquí podemos ver a una mujer que deja una lanza, que está con una manta. Y este hombre como que levanta la cruz en señal de que tal vez mi hijo va a descansar con el Señor. Pero en sí podemos ver varias estatuas interesantes acá, que de verdad vale la pena darlas a conocer. Y sobre todo, ver la belleza de cómo la gente era tan creativo para poder mandar a hacer un monumento a una tumba. Así que vamos a seguir caminando para allá. Así que podemos ver que son muchas cosas las que podemos darnos cuenta de lo que hay. Chiquillos, estamos al comienzo del cementerio católico. Y estamos hablando despacito porque nos dijeron que no podemos grabar ni tomar fotos. Pero como ustedes saben somos medios porfiados, entonces lo vamos a hacer igual. Y una de las cosas que nos llamó harto la atención fue esta tumba de Federico Escoto. Y miren, aquí podemos ver que dice a don Federico Escoto la facultad de agronomina de la Universidad Católica. Y lo interesante de esto es que esta estatua, él está como apoyándose y está como llorando a la tumba de su esposa, que se llamó Ruperta Hermoso de Soto. Y es interesante porque podemos ver que esta estatua está con muchos detalles, está apoyándose y está llorando la pérdida de su esposa. Chiquillos, estamos terminando nuestra visita en el cementerio católico. Y varias cosas que podemos decir para terminar este video. Primero que nada, amigo Pablo, te perdiste la visita al cementerio. Y podemos decir que en sí, los videos que yo vi en YouTube, mostraban que el museo estaba sucio, como que no estaba bien cuidado. Pero para mi sorpresa, al venir presencial me di cuenta que está bien cuidado. Se ve que todo en sí está limpio. Y sobre todo hay mucha belleza, belleza de historia. Y podemos ver que hay muchos monumentos y estatuas muy interesantes. Así que, como decimos siempre, y desde este lugar precioso de Santiago, que está ubicado en la comuna de Recoleta, le decimos, esto fue Peregrinos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!